¡Pues a mí, ¿no? ¡Pues a mí, no! ¡Pues a mí, no! ¡Pues a mí, no! ¡Gay, y mi, y quien ching pong! ¡En pizieta! ¡En pizieta! ¡En pizieta! ¡En pizieta! ¡Ai, yung, pu, xan yung! ¡En pizieta! ¡Gay, y, 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 bien, shan, luán! ¡Pan, bu, ba, pion! ¡Ai, yung, pu, bong, pie! ¡Pan, bu, ba, p'clock. ¡Pan, bu, ba, p'clock. ¡Ai, y, 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 y! ¡Pan, bu, ba, p'clock. ¡Pan, bu, ba, p'clock. ¡Que te derain song! ¡Pan, bu, ba, p'clock. ¡Ay, aérever! ¡Gay, y, y, y... Kevin Pim' ¡Pan, pon los ens! ¡Pan, bu, ba, p' explicitly! ¡Asi, him, ru, p'nier! ¡S數, también! ¡Gay, y, su, p'clock. ¡¿C DIY! ¡En pizieta! ¡Gay y y, un y, car sum, ¡derín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!